Perdón Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante, mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante, mi amor es algo más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Lo de ella y yo es más que amar Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decía Dios quien fue que permitió Esto que hoy siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Que no debo tener más de un amor 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 Que no debo tener más de un amor